Hola, ¿ya estamos aquí? Estamos aquí porque era tan difícil encontrar un programa dedicado a sacar a la luz los fraudes que sufrimos los consumidores que hemos decidido hacer uno, nosotros, los propios consumidores. Con humildad, con nuestros limitados recursos, pero con una enorme ilusión por ser útiles, por cambiar las cosas, por ayudar a mejorar la vida de la gente. En este programa vamos a hacer lo mismo que desde hace más de cuatro décadas llevamos haciendo en FACO, denunciar abusos y reivindicar derechos, desde el rigor y la honestidad. Vamos a luchar contra los abusos de bancos, energéticas, telefónicas, aseguradoras y también contra los abusos de quienes gobiernan. Contra la falta de controles a las empresas que incumplen la ley, contra los políticos que cierran los ojos ante los fraudes, contra los que aprueban leyes al dictado de las empresas y contra las puertas giratorias que los recompensan. Desde aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o simplemente no quieren que sepas. Porque en FACOA no nos plegamos ante los poderosos, sean políticos, sean empresarios, sean mafiosos, porque a nosotros no nos paga ninguna empresa. Así que, señoras y señores, ninguna empresa nos va a callar ni nos va a domesticar. Porque todos los que han intentado silenciarnos han fracasado. Tanto los delincuentes que nos han montado campañas de difamación, como los empresarios que han creído que podían comprarnos. O los que nos han llevado a los tribunales por destapar sus irregularidades. Igual que han fracasado políticos prepotentes y mediocres. Eso es que al ver cómo criticamos sus actuaciones han llegado a amenazar con ilegalizarnos. O han recurrido a recortar unas ayudas públicas, esas ayudas con las que muchos riegan a quienes le bailan el agua, a quienes silencian sus delitos. Y que nadie se lleve a engaño. Somos y seremos independientes de todos, absolutamente todos los partidos políticos. Pero también estamos aquí para hacer política. Porque como decía Machado, si los ciudadanos no hacemos política, otros ganarán por nosotros. Y probablemente contra nosotros. Por cierto, aunque se habrán dado cuenta, me presento. Soy Rubén Sánchez. Soy Rubén Sánchez. Soy Rubén Sánchez. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez. Dime Rubén, ¿qué pasa? Me pillas comiendo, ¿eh? Vale. ¿Qué? Estás con ganas, ¿no? Venga. ¿Estás nervioso? ¿Pero qué dices, hombre? Si esto te lo comes tú. Yo creo que... Como el niño de Rajoy se comía a los chuches, hombre. Que sí, confía en mí que soy tu manager. No lo olvides. El hombre que te llevará de la nada a las más altas cotas... Hay como era esa frase que me gustaba mucho, hombre. A las más... Era... Joder. Comunista este... Marx, ese, ese, ese. Que no, que no es comunista. Que es humorista. Y que la frase era a las más altas cotas de la misera. Es una metáfora, seguro, hombre. Y tampoco... Cuidado, ¿eh? Comunista, humorista, tampoco hay tanta diferencia. Ya te lo digo yo. Dime. Oye, tranquilo, hombre, tranquilo. Confía en mí que todo va a salir bien. Ahora se ha adelgazado un poquito, ¿no? ¿Eh? Que sí, que sí. Tranqui, que todo va a salir bien. Pero escucha, escucha. Ha sido la peluquería hacerte un cambio de look. Que se dice ahora, sí, ¿no? ¿No? Coño, que a la gente normal de la calle le gusta ver cómo te preocupas. No solo de fraudes. Sino también de la imagen. ¿No? Al público normal. Público normal. Y tienes que llegar al público normal. Como tú, como yo. Bueno. No déjalo ahí. Coño, Rubén, ¿qué te pasa? Es que te veo más nervioso que cuando te dieron el primer goya, hombre. Tú tienes ya dos goyas, ¿no? ¿Qué no? Ay, Rubén. Me estás poniendo nervioso. Me te está devorando esto del podcast antes de empezar. Miren lo que te digo. Tranquilo, hombre. Que sí, confía en mí. Venga. A por ellos. Uh, uh, uh. A por ellos. Venga, venga, venga. Oye, me están llamando. Me están llamando. Te dejo, te dejo. Venga. Madre mía. Madre mía. Este chaval está fatal. Pues sí, como os decía antes, ya estamos aquí. Creo que ha sido la promo más larga de la historia. Dos meses de promo. Se ha hecho casi tan larga como una pausa publicitaria de Antena 3. Pido perdón por haber tardado tanto. En buena parte ha sido por el miedo a la primera vez mirando a una cámara para presentar en lugar de para que me presenten a mí. Y lo primero que quiero hacer es dar mil gracias a los amigos que han protagonizado esas promos. Desde Javier Ruiz hasta Ismael Serrano. Pasando por Hugo Silva, James Rodes, Marta Flitsch, Arturo González Campos, Miguel Frigenti, Fernando Berlín, Pablo Iglesias, Pablo Echenique, Oscar Puente, Víctor Clavijo, Marina Lobo, Pachi Preiter, Euprepio Padula, Pepe Bejines, Gorka Ochoa, José Luis García Pérez, Tonino Guitián, Santi Rodríguez y Willy Toledo. Gracias a mi representante, mi rod manager, mi coach, Sergio Pazos. Gracias a los compañeros del equipo de comunicación de Facua que me acompañan en esta aventura. Y Manuel Beristain, Nacho Tudela, Juan Carlos Romero, Keca Sánchez, David Ávila, Lidia López y Jesús Chávez. Ah, y me han dicho que no me olvide de dar también las gracias a Julio Muñoz Gijón, Gerardo T.C. y Antonio de la Torre, pero la verdad es que no sé por qué. Bueno, besos para todos, os quiero. Perdón también por este agradecimiento tan largo que parece que me hubieran dado orgullo al mejor actor protagonista después de batir el récord de nominaciones. Bueno, vamos a empezar como haremos en cada programa, comentando unos cuantos temas de actualidad. La negativa de Vodafone a enviar la grabación del contrato a un cliente ha provocado una multa de 56.000 euros de la Agencia Española de Protección de Datos. El usuario advirtió de que la tarifa que le estaban aplicando era más elevada que la que le prometieron en la llamada telefónica donde se dio de algo. Así que exigió una copia de la grabación. Vodafone argumentó que se le había perdido el archivo. Estas empresas son tan grandes que a veces pierden cosas, incluso la vergüenza. Así que el afectado acudió a Facua para que entretiésemos actuaciones. Nuestra denuncia de protección de datos dio lugar a una investigación en la que Vodafone pasó a asegurar que el problema no era que se le hubiera perdido la grabación, sino que no podía enviarla por un error de sistema que se producía al intentar subir el archivo y que, consecuentemente, imposibilitaba el envío. En resumen, la compañía venía a decir que, tranquilos, el alcalifo aplicado de nuestros socios sí era la que aparecía en la grabación, pero que esa grabación solo podían escuchar la aire. La historia ha acabado con una sanción de 70.000 euros que se ha visto reducida en un 20% ante la decisión de la empresa de no recurrir y proceder a su abono. Si te ocurre algo parecido con una compañía de telecomunicaciones, de luz, de agua o de lo que sea, ten en cuenta que no tienes por qué pagar ninguna cantidad que no figure en un contrato firmado por ti, con la mano de escribir, con un dedo, con el ratón del ordenador o con tu voz. Cuando discrepas de las tarifas aplicadas y te dicen que no pueden enviarte la grabación de la llamada o que se les ha perdido, hay un 110% de probabilidades de que el motivo sea que tienes razón y no quieres que cuentes con la prueba de él. Pero si no existe el contrato ni te enviaron ningún documento confirmando cuáles eran las tarifas que habías contratado, hay dos opciones. O no pagas absolutamente nada o abonas la cantidad que, según recuerdas, te habían prometido. Evidentemente te dirán que no están dispuestos a aceptar que hagas eso y que intentarán meterte a miedo para que pagues lo que no debes. Llamada tras llamada te amenazarán con incluirte en un registro demoroso, con llevarte a los tribunales, con pedir el embargo de tu casa, con exigir el sacrificio ritual de tu primogénito, será el momento en el que no tendrás más remedio que hacer tú el tristísimo sacrificio de despedirte de ellos y mandarlos a engañar a otros. También habrá llegado la hora de que denuncies a la empresa, que igual con una buena multa te dejan en paz. Más cosas. Cuatro campañas de publicidad machistas compiten por tener el dudoso honor de ser elegidas como el peor anuncio de 2022 en la decimotercera edición de estos premios convocados por FASMA. En esta ocasión, el premio se disputa entre un anuncio de lavado de coches de las gasolineras N-Plus, que usaba como reclamo a una autoestopista en shorts y tacones, otro del gimnasio sevillano Galisport, en el que instaba a las mujeres a adelgazar para ir a la feria, la caravana de mujeres que promocionó la discoteca asturiana Lavaguada para pasearlas como si fueran ganado en su fiesta del soltero y la desafortunada campaña contra la violencia machista de la chuta de Galicia, donde puso el foco en cómo visten las mujeres y en que salgan de noche. En la edición anterior, el anuncio ganador fue una promoción de las placas solares de la empresa murciana Service Energy, con un 29% de los votos. En la publicidad se veía una mujer en bikini junto al lema Ponlas mirando pa'l sur. ¡Qué cosita más gracia! Los nominados al anuncio más machista se dieron a conocer en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Por cierto, si tú eres uno de los que se dedican a preguntar por qué no se celebra el Día del Hombre, te recuerdo que el Día de los Tontos puede celebrarse cuando tú quieras. Si eres una persona un poquito más normal y lo que quieres es votar a tu favorito, puedes hacerlo desde nuestra página web, facua.org. Y junto al peor anuncio, también elegimos una vez más a la peor empresa del año. En esta edición, los nominados son Endesa, Aisha Bank y Vodafone. Las tres empresas más denunciadas por los consumidores en Facua, en tres sectores que son tradicionalmente líderes en denuncias, energía, banca y telecomunicaciones. Endesa ya ha recibido este galardón en tres ocasiones, y Vodafone lo ha logrado una vez. Hasta la fecha, la empresa que lo ha obtenido más convocatoria ha sido Movistar, nada menos que cinco veces, desde que comenzamos a promover estos premios en el año 2010. Los responsables de Magudis son insolventes. En 2019, Facua destapó que sus productos, de la marca La Mechad, eran los responsables de un brote de listeriosis, que se saldó con cuatro muertos, siete abortos y multitud de intoxicados. Las víctimas personadas en la causa judicial podrían recibir indemnizaciones si se declara la responsabilidad civil del ayuntamiento. Les quiero recordar que fruto de las denuncias que planteamos en Facua, de la investigación a lo largo del proceso de instrucción judicial, se ha imputado y finalmente ha causado una veterinaria municipal. Pero resulta muy grave que el Ministerio de Consumo siga sin aprobar una reforma legal, por la que obliga a las empresas alimentarias y a las de cualquier otro sector a contar con seguros de responsabilidad civil para cubrir accidentes y negligencias sufridas por los consumidores. Resulta muy grave porque cuando estalló el caso Magudis, desde Facua trasladamos al propio Alberto Garzón en una reunión, entonces, cuando estaba en la oposición, la urgencia de introducir este seguro obligatorio en la legislación. De hecho, la responsabilidad de no hacerlo atañe a todos los gobiernos de España desde 1984. La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, promulgada ese año como consecuencia del síndrome tóxico de la bolsa, ya planteaba entonces, en su primera versión, que debía desarrollarse la regulación de esos seguros y un fondo de depósito. Casi 40 años después sigue sin hacerse. Así que, ministro Garzón, no deje que finalice esta legislatura sin llevar a cabo esa medida. Otra cuestión importante en el ámbito alimentario. Los ministros del PSOE, con Luis Planas a la cabeza, están bloqueando la prohibición de la publicidad de alimentos insanos para niños, anunciada en 2021 por el ministro de Consumos. Mientras en Alemania el ministro de Alimentación y Agricultura ha anunciado que va a trabajar para prohibir esa publicidad porque los mecanismos de autorregulación de la industria no funcionan, su homólogo español ha anunciado que va a impedir que aquí se prohíba esa publicidad porque tiene confianza plena en la autorregulación de la industria. Una autorregulación que ya existe desde hace dos décadas, el denominado código PAOS, y que no ha servido para impedir que los menores sean objeto de multitud de mensajes publicitarios que les invitan a consumir alimentos y bebidas no saludables, responsables, entre otros males, de la epidemia de obesidad infantil que sufrimos en España. Según un informe de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, cuatro de cada diez niños tienen sobrepeso. Pedro Sánchez no puede ponerse al servicio del lobby de los alimentos ultraprocesados. Para lograr que se apruebe el Real Decreto, elaborado por el Ministerio de Alberto Garzón, es necesario que Moncloa lo desbloquee antes del 31 de marzo. Así que si el presidente no va todo a pronto, esta será otra legislatura perdida, en la necesaria puesta en marcha de medidas regulatorias para proteger a los menores de los mensajes que les incitan a convertirse en adictos a esa peligrosa droga llamada azúcar. Y más sobre alimentos. Los grandes supermercados exaltan la obligación de trasladar a los precios las rebajas de dinero. Facua ha realizado a comienzos de marzo un seguimiento sobre la evolución de más de mil precios en ocho grandes cadenas de distribución y uno de cada tres ha subido con respecto a lo que marcaba al finalizar diciembre, una vez descontada la bajada del impuesto. David Ávila nos da más detalles en su sección Terror en el supermercado. Hola a todos. En esta sección hablaremos de supermercados y sobre todo de los precios de los productos en este tipo de establecimientos. Y es que llenar la sexta de la compra hoy en día se ha convertido en algo verdaderamente terrorífico para la mayoría de las familias. Desde aquí intentaremos arrojar algo de luz y al menos advertir e informar a los consumidores sobre la evolución de los precios de manera periódica. Como venimos haciendo mensualmente desde que entró en vigor la rebaja del IVA a productos básicos, en Facua hemos revisado la evolución de 1.012 precios en las ocho principales cadenas de distribución. Y como era de esperar, tenemos sorpresas. Este nuevo análisis realizado entre los días 1 y 3 de marzo ofrece cifras muy reveladoras. Y es que entre este millar de precios que hemos analizado hemos detectado 312 subidas de precios. Es decir, casi el 31% de los productos se han encarecido con respecto al valor que tenían el pasado 30 de diciembre. Estos 312 precios más caros además contrastan con los 178 que detectamos el pasado mes de febrero sobre una muestra que fue prácticamente idéntica con algo más de un millar de productos en ambos estudios. Por lo tanto, podemos afirmar que en apenas un mes casi se ha duplicado el número de alimentos que han subido su precio. Y todo ello, recordemos, pese a que el Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno prohíbe aplicar subidas a los márgenes de beneficio empresarial a todos los miembros de la cadena de producción, distribución o de consumo. Por supermercado, el mayor número de anomalías la hemos detectado en Hipercor, donde se han encarecido el 42% de los 168 precios analizados. Le sigue en segundo puesto Lidl, con una subida del 41% de los 63 precios que hemos recogido en esta muestra. Las dos cadenas donde se ha detectado un menor porcentaje de subida de precios son, por un lado, Mercadona, con el 18,7% de los productos con precios al alza, y por otro lado, Alcampo, con un aumento del precio en el 18,3% de los alimentos. Por tipo de producto, más del 40% de estos 312 precios que han subido se corresponden a frutas o a verduras. En segundo lugar, tenemos los aceites tanto de oliva como de girasol, mientras que en el tercer puesto encontramos leches y lácteos. Habrá quien diga, oye, pero es que han subido los costes de producción de la cadena alimentaria y, por lo tanto, esta subida de la que me estás hablando estaría justificada. No seré yo quien ponga en duda ese argumento, faltaría más, aunque sí que hay algo que me ha resultado muy curioso. Y es que 44 de los productos que han subido su precio desde que entró en vigor esta norma del gobierno lo ha hecho justamente un 4%, casualmente el mismo porcentaje que tuvieron que aplicarle cuando entró en vigor la rebaja del IVA del 4% al 0% en esta serie de alimentos básicos. Estos son nuestros datos. Allá cada uno con sus conclusiones. El mejor instrumento que tiene una familia, si no está de acuerdo con los precios, es irse al supermercado de frente, que probablemente los ofertará en un precio inferior. Ojo, que la frase no es mía, ¿eh? Ni siquiera es de economistas tan de derechas como Juan Ramón Rayo ni Daniel Lacalle. Son palabras del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, el socialista Luis Planas. Parece que tratar a los consumidores como idiotas es la estrategia para eludir su responsabilidad de emprender medidas ante las descomunales subidas que vienen produciéndose desde hace más de un año y el elevado concentraje de incumplimientos de la obligación de congelar los precios de los alimentos afectados por la bajada del IVA. La frase de Planas, que soltó el 20 de febrero en Radio Televisión Española, viene a sintetizar el papel que está teniendo el ministerio que se erigió como responsable del control de los precios en los establecimientos de alimentación para verificar si respetan la obligación de mantenerlos congelados durante al menos 4 meses, salvo subidas de costes reales en alguna fase de la cadena. Dos meses y medio después de la aprobación del Real Decreto Ley, que pone las bajadas del IVA del 4 al 0 y del 10 al 5% en un buen número de alimentos básicos, el Ministerio de Agricultura no ha hecho público ni un solo dato de los seguimientos de precios que supuestamente viene llevando a cabo desde finales de diciembre su observatorio de precios de los alimentos, por lo que el papel, hasta ahora, era solo controlarlos en origen. La efectividad de esta medida se verificará mediante un sistema de seguimiento de la evolución de los precios. Eso es lo que indica el artículo 72 del Real Decreto Ley 20-2022 de 28 de diciembre. Tras un apago de hacer ese seguimiento desde su cartera por parte de la Ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, fue el Ministerio de Planas el que salió a aclarar a comienzos de enero que no, que se encargaban ellos de ese seguimiento. No se sabe a día de hoy en cuántos de los casi 24.000 puntos de venta de alimentación que hay en España han realizado sus análisis en el Observatorio del Ministerio de Agricultura. Tampoco sabemos sobre cuántos de las decenas de miles de productos y marcas afectados por la medida se están llevando a cabo, ni si los controles se realizan cada mes, cada quincena, cada semana. Ni siquiera nos han aclarado si comenzaron a desarrollarse a finales de diciembre, lo que resulta imprescindible para saber si los precios aplicados desde el 1 de enero respetaban la repercusión de las bajadas del IVA sobre los precios que se aplicaban a finales del año pasado. La cuestión es que, teniendo en cuenta las declaraciones que viene realizando el Ministro Planas, da la sensación de que su cartera no ha analizado absolutamente nada. Lo que sí ha hecho Planas, una y otra vez, es defender que las grandes cadenas de distribución están aclarando escrupulosisísimamente el Real Decreto Ley. Todos los sectores y enlabones de la cadena se han comportado muy bien, dijo el 5 de febrero el Ministro en su comparecencia en el Congreso de los Diputados. Y añadió, me gustaría señalar el papel de la distribución, que ha reflejado muy fielmente lo que desde el punto de vista legal era obligatorio, la disminución del IVA, pero con un espíritu positivo. ¿De dónde saca el titular de Agricultura los datos para realizar esas afirmaciones? Cada día resulta más evidente que se los está inventando. O más bien, que salen de la única voz a la que Planas presta atención, la de las grandes cadenas de distribución alimentaria. Mientras los análisis realizados por Facua en ocho grandes cadenas de distribución ponen de manifiesto un creciente nivel de incumplimientos, el Ministro de Alimentación sufre una ceguera y sordera selectiva cada vez que esos datos trascienden en los medios de comunicación. En Facua no vamos a dejar de hacer nuestro trabajo para poner de manifiesto las irregularidades que se están produciendo y exigir a Planas y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC, que hagan el subio. Controlar y decir la verdad en el caso de Planas y abrir investigaciones para evaluar posibles sanciones ante nuestras denuncias en el caso de la CNMC. Todavía queda tiempo por delante para forzar a las empresas a que cumplan la medida y bajen los precios que han subido ilegalmente. La rebaja del IVA implica una congelación de márgenes de beneficio hasta que finalice abril y si la inflación subyacente de marzo no baja del 5,5% se prorrogará la medida hasta que finalice el semestre. El mencionado Real Decreto-Ley indica que la reducción del tipo impositivo beneficiará íntegramente al consumidor, sin que por tanto el importe de la reacción pueda dedicarse total o parcialmente a incrementar el margen de beneficio empresarial con el consiguiente aumento de los precios en la cadena de producción, distribución o consumo de los productos. De los pocos estudios que han trascendido públicamente, uno de ellos desde luego el abogado por el Gobierno, los llevados a cabo por facua son los que analizan un mayor número de precios. El último, que realizamos en los tres primeros días de marzo, abarca más de 1.000 precios de alimentos afectados por la rebaja fiscal en las principales cadenas de distribución. De ellos, el 30,4% habían subido con respecto a los que marcaban el 30 de diciembre y una vez descontada la rebaja del IVA. Así que mientras Facua ha constatado de forma empírica que uno de cada tres precios en los que está prohibido aumentar márgenes de beneficio ha subido, el ministro que ha asumido la responsabilidad de controlar todo esto, se dedica a tocar las palmas a las grandes empresas que aplican esas subidas asegurando que no lo están haciendo. La CNMC, por cierto, sigue sin contestar a las denuncias que venimos presentándoles desde enero contra las grandes cadenas de supermercados y hipermercados. Y Planas no es el único ministro socialista dedicado a cacarear una y otra vez que todo va bien. La vicepresidenta primera, María Calviño, también está planteando el mismo discurso. Lo hace basándose en sus visitas al supermercado. La compra de mi casa ya refleja esa bajada de los precios. He visto que en aquellos productos en los que ha bajado el IVA han bajado los precios. Eso lo dijo el 8 de febrero, también en el Congreso de los Diputados. Que mente tan prodigiosa tiene Calviño, que le permite recordar cuáles eran los precios de cada uno de los productos que compraba en diciembre y hacer un cálculo matemático mientras realiza la compra para resolver que en todos ellos se ha aplicado de forma exacta la rebaja del impuesto. Pero la titular de Asuntos Económicos no solo se basa en sus propias compras para saber que todo el mundo está acatando la rebaja del IVA. Su principal fuente de información es la más solvente e independiente de todas las posibles. Las propias empresas. Esa es la información que nos transmiten también los grupos de distribución. Dijo igualmente durante su comparecencia de hace unas semanas en el Congreso. Los análisis de Facua no existen en la realidad paralela de Calviño. Los ministros socialistas del gobierno han decidido su relato y no están dispuestos a permitir que la cruda realidad se lo desbarate. En España hay mucha competencia, es lo que vienen a decirnos, y que ya podemos comprar más barato también. Y que todo Dios cumple la ley. Posiblemente ese discurso lo decidieron antes incluso de que entrara en vigor la medida del IVA. Así que cuando trasciende cualquier estudio independiente, que advierta de un elevado índice de subidas en los precios que deberían estar congelados, ellos optan por mirar hacia otro lado. Así que según la versión de la parte socialista del gobierno, todo el mundo está repercutiendo la rebaja del IVA a los precios y los mantiene congelados. Están trabajando para las grandes cadenas de distribución, matiéndole de portavoces, intentando limpiar su imagen. Y se ve que además pretende que con esa medida, el 100% tendría un impacto muy reducido en el gasto de los consumidores, pues pretenden que todos creamos que ya está resuelto así el problema de las descomunales subidas que venimos sufriendo desde hace bastante tiempo ya. Dicen que intervenir los precios de los alimentos básicos poniéndoles topes, lo reclamamos desde Facua y como también lo hace el socio de gobierno Unidas Podemos, supondría atentar contra la libre competencia. Lo dicen los empresarios, lo dicen los socialistas, es lo que afirmó el año pasado Reyes Maroto. La competencia es enorme y donde hay competencia el gobierno no tiene que intervenir. Eso lo afirmó en septiembre la ministra de Comercio. Así que ya sabes, vete al supermercado de al lado, que allí no han subido los dedos. Lo que no nos han aclarado Planas, Calviño ni Maroto, es en qué realidad paralela del multiverso está ese supermercado. Más allá del poder que ejercen las empresas en las decisiones de determinados partidos políticos, ¿qué ocurre con las asociaciones de consumidores? ¿Nuestros posicionamientos sobre las medidas que deberían llevarse a cabo frente a cuestiones de tanta importancia como la escalada de precios en los alimentos son fruto de la independencia a la que nos obliga la ley? En Facua defendemos la intervención del gobierno en los precios de los alimentos básicos, la fijación de topes a esos precios o a los márgenes de beneficio. En definitiva, la aplicación del artículo 13 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista de 1996, una ley que se aprobó durante un gobierno socialista y con un enorme consenso con el conjunto de fuerzas políticas. En ese artículo se plantea que el gobierno podrá fijar los precios o los márgenes de comercialización de determinados productos. Podrá hacerlo cuando se trate de productos de primera necesidad o de materias primas estratégicas o excepcionalmente cuando en un sector determinado se aprecia ausencia de competencia efectiva. El hecho de que defendamos esto no significa que no hablemos con las empresas, no significa que no hayamos tenido incluso en alguna época acuerdos de concertación con las empresas, por ejemplo, para intentar agilizar la tramitación de las reclamaciones que plantean nuestros socios, acuerdos en los que no había dinero de por medio. En el caso de la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, no defiende la intervención de los precios, sino que la bajada del IVA se aplique a más alimentos. Lo que plantea esta organización está en sintonía con los intereses de las grandes cadenas de distribución comercial porque la bajada del impuesto sobre el valor añadido no le representa ningún perjuicio en sus márgenes de beneficio. La OCU tiene acuerdos con numerosas empresas, pero son acuerdos en los que, en distintos casos, les pagan dinero a cambio de captarles clientes o por patrocinarle eventos. Casualmente, una de esas empresas es Mercador. Hemos tenido acceso a un documento que acredita el abono de 20.000 euros a la OCU por parte de la principal cadena de supermercados del país a finales de 2020. Un documento que los firmantes se comprometieron a no publicitar, vete a saber por qué. Tras su negativa inicial, el Ministerio de Consumo se vio obligado a entregarnos este y el resto de acuerdos con empresas depositados por la OCU en el Ministerio. Tuvimos que presentar una queja ante el Consejo de Transparencia para lograrlos, pero al final se le obligó al Ministerio a que nos los entregara y son, por cierto, acuerdos en los que es habitual leer la palabra confidencial. Acuerdos que la OCU ha tenido que entregar al Ministerio en cada momento porque le obliga a darle. Ambas partes se comprometen a no publicitar el contenido del presente acuerdo específico sin haber obtenido previamente el consentimiento expreso de la otra parte. Esto lo dice el convenio firmado por la OCU con Mercadona en octubre de 2020, el de los 20.000 euros, que le pagó en concepto de colaboración en un acto online. Nos hemos dirigido a Mercadona para pedirle que nos aclare a cuántas organizaciones de consumidores ha pagado o paga en la actualidad, qué cantidades y por qué motivos, y la empresa nos ha contestado indicándonos que no va a facilitarnos esa información. Nos dice que lo va a hacer por respeto a esas organizaciones. Se da la circunstancia de que, además de con la OCU, Mercadona mantiene actualmente convenios con un buen número de asociaciones de consumidores. En 2015 constituyó la llamada Mesa de Participación con las Asociaciones de Consumidores, que presenta como un foro de debate y un grupo de trabajo desde el que sus integrantes desarrollan estudios sobre hábitos de compra y consumo que presentan cada año. En ella han venido participando cuatro organizaciones, CECU, CAUCE, FUCI y UNAE. A finales de febrero nos dirigimos a todas esas organizaciones para preguntarles si reciben o han recibido algún pago por parte de Mercadona. Ninguna nos lo ha aclarado. Sin dar respuesta a la pregunta, CECU nos ha dicho que su convenio con Mercadona finalizó en noviembre de 2022. Tanto CECU como UNAE, las únicas que nos han contestado, nos han indicado que sus convenios con Mercadona están depositados en el Ministerio de Consumo. Curiosamente, no nos han enviado sus convenios. Como preveíamos que ocurriría algo así, hace más de un mes también solicitamos al Ministerio todos los convenios con empresas que les han entregado asociaciones de consumidores distintas a la OCU. A día de hoy, todavía no nos lo han enviado. Nos han indicado que necesitan dos meses para escanear la documentación. Se ve que el escáner irá a pedales. Eso sí, tras nuestras peticiones de información, los logotipos de dos de esas organizaciones de consumidores han desaparecido de la página web de la mesa de participación de Mercadona. El de CECU ha sido sustituido por el de una de las asociaciones miembros, la Asociación Valenciana Abacu. El de CAUCE por el de su federación en Andalucía, UCAUCE. Los que sí siguen son los de otras dos organizaciones de ámbito nacional, FUCI y UNAE. UNAE es una de las dos asociaciones que representan a los consumidores en el Observatorio de la Cadena Alimentaria del Ministerio de Agricultura. La otra es la Federación de Cooperativas de Consumidores y PACOC, en la que forman parte de cadenas de distribución como Eroski o Consumo. Los menos de 300 seguidores que UNAE tiene en Twitter dejan claro por qué sus siglas no te suenan nacional. Si echamos un vistazo a su página web, la última acción que consideraron merecedora de difusión pública data de junio de 2021 y la trayectoria de UNAE en materia de estudios relacionados con la distribución alimentaria y los consumidores a nivel reciente consiste básicamente en el que realiza periódicamente en colaboración con Mercadona. El pasado 20 de febrero, un año y siete meses después de su última reunión, Luis Planas convocó al Observatorio de la Cadena Alimentaria. Lo hizo para que sus miembros le confirmaran que todo está bien, que las unidades de precios son por culpa de factores externos, que las cadenas de distribución no están aumentando sus márgenes de beneficio y que no hay motivos para creer que nadie esté incumpliendo la ley en la aplicación de la bajada de números. El ministro invitó a la reunión a patronales empresariales que no forman parte del Observatorio. Lo que no hizo fue invitar a la voz más crítica con el gobierno dentro del movimiento de consumidores. No, Planas no quiso invitar a FA. ¿Qué hizo UNAE, la única asociación de consumidores presente en esa reunión con el ministro Planas? Decirle lo que quería escuchar. Repetir el discurso de Mercadona y el del resto de grandes empresas de distribución, que no cree que las grandes cadenas de supermercados tengan ninguna culpa de que estén subiendo los precios. Hola, hola, ¿qué tal? Ana Belén, ¿qué tal? Buenos días. Sí, sí, he estado hablando con el director, el guión fantástico, el majísimo, pero bueno, ya sabes, a ver si sale. Pero bueno, mira, precisamente de esto quería hablar contigo. Mira, creo que he encontrado la manera de relanzar totalmente tu carrera como representante y mi carrera como actor. No he fumado nada, Ana Belén, me acabo de levantar. Escúchame, escúchame. Mira, Rubén Sánchez va a sacar un... Rubén Sánchez, el de Facua. Sí, el Facua. Bueno, pues ahí me acaba muy bien. Bueno, pues porque será de mi cuerda. Escúchame, escúchame. Rubén Sánchez va a sacar un podcast. ¿Cómo que qué? O sea, Rubén Sánchez va a sacar un podcast y yo, que soy Rubén Sánchez va a sacar mi podcast. Ya lo sé que todo el mundo tiene un podcast. Bueno, pues yo quiero mi podcast. ¿Lo he colgado? Bueno, vamos a ponernos especialmente serios porque comenzamos nuestro curso de ética empresarial. Un espacio para ayudar a esos empresarios que quieren hacer las cosas bien, con honestidad. Una terapia para que no hagan caso a las voces de sus responsables de marketing y a las agencias de publicidad que les intentan convencer de que hagan cosas que suponen tomarnos el pelo a los consumidores. Y comenzamos con un producto de Pépsico, las patatas fritas Raffles. Sí, Pépsico. Los dueños de las Raffles son los mismos que los de la Pesicola y los de un montón de marcas más, desde cereales hasta apachos. Nos hemos encontrado con que le han hecho una cosita a uno de sus envases que no nos ha gustado nada. Tenemos aquí un paquete de patatas Raffles sabor jamón. Ojo, que digo sabor jamón, no de jamón. Que mucha gente se confunde porque en el envase aparece la imagen de un jamón y eso a las patatas no se lo han dado ni para que lo vuelva. Lo que le meten es un aroma a jamón que incluye glutamato monosódico, un potenciador del sabor que también potencia el apetito y las tasas de obesidad que tenemos en España, especialmente en los vinos. Mira, como es el mismo paquete que venden en Portugal, debajo de sabor a jamón dicen presunto, presunto sabor a jamón es lo que tienen. Gracias a los vecinos portugueses al menos nos advierten de que a jamón de bellota precisamente no saben. Bueno y cuál es la cosa que nos hemos encontrado en el envase de estas Raffles y que nos ha disgustado. Que han reducido el peso de lo que hay dentro de la bolsa. Que ha pasado de 295 a 275 gramos. A ver, que reducir el peso de los productos no es ilegal. Es lo que llaman reduxlación. Una tomadura de pelo con la que aplican subidas de precios sin que nos demos cuenta. Pero no es ilegal, salvo que se pongan de acuerdo varias marcas para hacerlo. Claro, ahí sí lo sé. Por eso, a la hora de comparar entre marcas, es importante que miremos siempre el precio por litro o por kilo de los productos y no sólo el precio de cada envase. La cosa es que en el caso de estas Raffles, con presunto sabor a jamón, además de reducirles el peso 20 gramos, también se ha producido una subida importante de precio por kilo. En enero de 2022 las encontrábamos en una cadena de supermercados a 2,89 euros. Y a comienzos de este año estaban a 3,79 euros en esa misma cadena. El envase ha subido de precio hasta un 31%, pero si tenemos en cuenta la bajada de peso, en realidad la subida ha sido del 41%. Pero lo que ya riza al nizo es que en el envase coloquen un rótulo enorme con el texto PAC económico. Que por cierto, eso de PAC económico igual lo ponen en el envase de 275 gramos que en el de 200 gramos. Así que no sé qué es lo que quieren decir con ese texto. Que igual lo tenían ahí porque había una franja rojigualda en el diseño y no sabían con qué rellenarla. Pero nosotros, en nuestro curso de ética empresarial, recomendamos a los señores de Péxico que hagan un pequeño cambio en el etiquetado del envase para actuar con la honestidad que merecen sus clientes. Que la bandera de España no está para colocar dentro ningún cuento. En nuestra bandera, ni pollos ni cuentos. Así que proponemos aprovechar el hueco donde ponen eso de PAC económico para sustituirlo por algo más real, más honesto, como ahora menos patatas. Como alternativa, también pueden ser aún más claros y advertir ahora más caras. Porque económica, lo que se dice económica, no lo son mucho. Casi 14 euros el kilo te cobran por pelarte las papas, cortarlas, freírlas y darles el presunto sabor a jamón. A continuación, te ayudamos. Una sección en la que Keke Sánchez te explica cómo prevenir y actuar frente a los abusos y fraudes. Después, un adelanto de la entrevista que nos ha concebido la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz. En breve estará disponible completa en nuestra web, en el canal de Facua en YouTube y en las principales plataformas de compras. Las eléctricas están obligadas a facilitarte distintos canales para que plantees reclamaciones cuando sufras irregularidades. Entre ellos, un teléfono gratuito y una dirección de correo electrónico. La anomalía que hayas sufrido puede ser responsabilidad de la comercializadora, que es la empresa que te factura, o de la distribuidora, que es la que te lleva la electricidad a tu domicilio. En cualquier caso, reclama siempre de inicio a la comercializadora, ya que es con ella con quien mantienes la relación contractual. Según la ley, la eléctrica debe contestar a tu reclamación en el plazo máximo de 5 días hábiles si tu contrato no supera los 15 kW de potencia contratada. Si no te da respuesta en ese plazo o lo hace en un escrito en el que se limita a usar recibos sin resolver realmente tu reclamación, tienes derecho a una compensación de 30 euros. También podrías exigir a la comercializadora que te compense con esos 30 euros si la respuesta te llega dentro del plazo de los 5 días hábiles, pero en ella la eléctrica se limita a desestimar tu reclamación sin entrar a valorar su contenido o con argumentos contrarios a los derechos que te reconoce la legislación. Por ejemplo, imagina que has estado 6 meses sin que la compañía te cargue los recibos y ahora pretende facturarte todas las cantidades pendientes de golpe. La ley te da derecho a que te las cobre en tantos meses como se haya retrasado en facturar. Si exiges ese procedimiento de pago y la comercializadora te contesta que debes pagarlo todo de una sola vez o fraccionado en tres meses en lugar de seis, también podrías reclamar la compensación de 30 euros, además de, por supuesto, insistir en que te cobre en seis meses. Y si hacen oídos sordos a tu reclamación, no lo dudes, únete a Facua porque unidos los consumidores somos más fuertes. Hoy entrevistamos a la vicepresidenta segunda del gobierno, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Vicepresidenta, muchas gracias por concedernos esta entrevista a nuestro primer programa. Gracias a vosotros y siendo haber tardado tanto, pero es un placer compartir este tiempo. Ha puesto el silencio el móvil, ¿verdad? Absolutamente. Yo también. Es que como de repente nos llamen alguno de los dos, desde una eléctrica o una telefónica, para ofrecernos la mejor tarifa del mercado, va a ser imposible colgarle y nos quedamos sin entrevista con lo que nos ha costado. Por cierto, ¿los ministros también reciben llamadas de compañías eléctricas, telefónicas, bancos? Yo tengo que decir, Rubén, que no. Y creo que hablo con muchísimas empresas a diario, empresas muy grandes de nuestro país, pero creo que entienden la lógica del Ministerio de Trabajo y este ministerio, desde luego, no solo no acepta llamadas para cambiar normas o para, no sé, hacer otro tipo de cuestiones, sino que creo, con honestidad, que las empresas, por lo menos con este ministerio, son serias y ya saben perfectamente lo que vamos a plantear. Por tanto, yo creo que esto es una lógica de gobernanza diferente, en la que es muy legítimo que las empresas defiendan sus intereses, pero desde luego aquí se legisla para el bien común y para cumplir con los objetivos del Ministerio de Trabajo y de Economía Social. Digo esto porque soy clara, no solamente lo digo siempre, ¿no? Esto es una democracia, legislamos en el Parlamento y desde luego desde el Ejecutivo y, por tanto, con respeto absoluto a todas las instituciones y sabiendo que las empresas, igual que los trabajadores, las trabajadoras, los consumidores, todo el mundo tiene que cumplir la ley, nos debemos a ella y esto es lo que debe de ser. De todas formas, ya sabes que en España hay una leyenda que cuenta que desde hace décadas los jefes de grandes compañías llaman a ministros para ofrecerles, no sé, un préstamo, una puerta de esas que giran, un caballo, la cabeza de un caballo. Y bueno, me preguntaba si se había pasado lo mismo, pero ya me... No me ha pasado nunca, sinceramente, vamos, no. Vicepresidenta, ¿pecó usted de ilusa cuando el año pasado se reunió con las grandes cadenas de distribución para pedirles que hicieran propuestas encaminadas a bajar los precios de los alimentos? En absoluto y, de hecho, creo que las cadenas, las grandes distribuidoras de la alimentación en nuestro país, que, como vengo diciendo, escasamente cinco grandes distribuidoras se reparten el 50% del mercado de la alimentación y de la distribución y, por tanto, como señalo, esto no es un mercado con las reglas de la competencia, sino que es un oligopolio. Desde luego, creo que de haber actuado con cierta unidad, y yo aquí os agradezco porque estabais vosotros y estaban muchos otros colectivos del país, desde luego estoy segura que hubiéramos avanzado. Es una evidencia lo que está pasando en España y, por tanto, desde luego, yo creo que hay que actuar en la alimentación porque las familias españolas lo están pasando mal. Acabamos de conocer los datos de IPC de la alimentación y las medidas que estamos tomando son absolutamente insuficientes. Y lo vuelvo a decir, está clarísimo que los precios siguen subiendo en la alimentación y esto es lo más importante para una familia. Por tanto, creo que no, creo que esto es lo que hay que hacer. Creo, además, que el Gobierno, cuando actúa, demuestra que se acerca a la ciudadanía, pero que hay vectores en los que tenemos que hacer más. Y es posible hacerlo. ¿Cómo no va a ser posible hacerlo? Claro que sí. Por tanto, nada de ingenuidad en absoluto, conciencia absoluta de los márgenes empresariales que hay en la distribución. En fin, veíamos estos días como, curiosamente, yo que visito muchos lugares de España, como el ministro Planas sancionaba a 69 o 59 empresas porque estaban incumpliendo la ley de la cadena alimentaria. Y es que es verdad que los productores y las productoras de nuestro país, los ganaderos y las ganaderas galegas, los productores de naranjas en Valencia, en fin, los productores en nuestro país están siendo golpeados también. Por tanto, el compromiso con los productores y las productoras de nuestro país. Pero el problema es que las grandes distribuidoras, claro que no están haciendo lo que tienen que hacer. No les estamos pidiendo tanto, les estamos pidiendo una medida que es clave, que es permitir que exista, es completamente legal en nuestro país y que dispongamos, por hacerlo físicamente, de una cesta, es decir, de una serie de productos cuyo precio esté minorado. Y esto es completamente legal. Eso sí, las condiciones que nosotros señalamos es que sean productos de calidad y que además se rote esa cesta, llamémosle como queramos, esa cesta cada semana, de manera que las familias puedan tener una alimentación sana. Y también estamos pidiendo que esa misma cesta tenga precios minorados para las familias que tengan algún miembro con una persona celíaca, que se están multiplicando los gastos también de alimentación en estas personas que tienen esta enfermedad. Pero, en cualquier caso, vicepresidenta, la medida que ya se ha puesto en marcha, la bajada del IVA, ha contribuido a reducir un poco algunos precios. Pero eso no compensa ni de lejos las grandísimas subidas que llevamos sufriendo los consumidores desde hace ya más de un año. Es decir, la primera y única de momento gran medida del Gobierno, al menos algunos ministros, la han vendido con muchísima gran dilocuencia. Impacto en la fiesta de la compra ha tenido poquito. Bueno, yo casi siempre estoy señalando que esas medidas de bajar el IVA no solamente son insuficientes, sino que tenían un riesgo y es que pueden ensanchar los márgenes empresariales de las grandes distribuidoras. Lo llevo diciendo, incluso alguna ministra lo ha dicho también. Quiero decir que esta medida… Bueno, acabamos de conocer los datos y con datos no tengo que decir nada más porque hablan por sí solos. Es decir, son profundamente insuficientes. Por eso insisto en que tenemos una legislación española que permite, ante estas circunstancias, actuar en los márgenes empresariales. Nosotros somos claros, decimos márgenes empresariales, en este caso cero, lo digo claramente, y poder elegir una serie de productos cuyo precio sea minorado. Insisto, esto es completamente legal en nuestro país y creo que es una medida que ayudaría muchísimo a las familias españolas porque es imposible hacerla. Yo hago la compra, Rubén, la hago con normalidad y observo los precios. Os lo vuelvo a decir, comprar pescado, dar a una familia que sean cinco miembros o cuatro miembros y que tengan pescado, que coman pescado, es muy caro. O una familia que pueda alimentarse, como debe de ser, con frutas y con hortalizas. Es que se han convertido en productos que realmente son imposibles para muchas familias. Por tanto, yo creo que esto es una de las tareas más inmediatas que tenemos. Bueno, terminamos nuestro primer programa. Gracias a los que nos habéis acompañado hasta aquí. Espero que sea la primera de muchas veces. Y te espero en el próximo episodio de Enocaciones de Ofrables. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que se pasen. Oye, más o menos, ¿no? Joder, qué nervios me he pasado. Me parece a mí que me he aumentado a mí en pie porque veía borroso el texto del teleprompter y la mitad de los datos que da, me lo he inventado. Una cosa, Luis Plana administro de unas pocas cosas, pero una es alimentación, ¿no? Y Garzón sigue siendo el de consumo, ¿verdad? No, es que a veces pienso que la alimentación es Garzón, porque de consumo, de fraude, el hombre habla poco, yo qué sé. Joder, y no te veo en la entrevista con la Yolanda Díaz, tío. Se me notaba mucho la cojones. Menos mal que hoy todavía no la hemos emitido entera. Si eso, luego volvemos a grabar mis preguntas para que se me vea más relajado. Es que ya todo el rato así, con la sonrisa, va a dar buen rollito, pero yo cada vez que me atreví a interrumpirla para lanzarle una pregunta, he estado angustiado pensando que me iba a decir lo de... Bueno, voy a llamar a mi representante a ver qué le ha parecido. ¿Sergio? Sí, Rubén. ¿Qué? No, que estoy currando, coño. Dime, dime. ¿Qué? Ah, ¿qué me ha parecido? Vaya ridículo que has hecho. Madre mía. Madre mía. Esto no lo salvamos ni con la ayuda de Ayuso. ¿Lo pillas? Ayuso, Ayuso. Vale, vale. No te enfades, hombre. Ya sé que sí, tranqui, tranqui. Que es la primera vez, que no todo es malo, ¿no? Tú positivo. Siempre positivo. ¿Cómo era ese? No, no te enfades, Rubén. Vamos a ver. ¿Los contenidos? Bien, bien. Pero falla otra cosa. A ver cómo te lo explico. Vamos a ver, vamos a ver. Falla el presentador. Sí, sí, sí. Escucha. No, no, no te enfades. Escucha un momento. Tú no te has planteado buscar un sustituto. ¿Eh? Mira, mira. El podcast de Facua de Rubén Sánchez sin Rubén Sánchez. Que no, que no. No te preocupes, no te preocupes, no te enfades. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a dar un paso nosotros, ¿vale? Vamos a cambiar. Entonces, lo que tienes que hacer, si quieres que esto funcione en mi caso a mí, es... Sonríe al empezar. Sonríe. Eso es. Una sonrisa bien grande, como si vendieras dentaduras, hombre. Una sonrisa a tiempo abre muchas puertas. Da igual, da igual. No, que también estoy yo metido en esto, Rubén. Que sí, que sí. Yo me lo tomo cachondeo, pero es muy serio que me puede suendir la reputación a mí también, hombre. No, venga. Tú, lo primero que tienes que hacer es empezar y... ¿Qué tal? Sonreír. Como decía la otra, la fraude, la fraude. O sea, dientes, dientes, ¿qué es lo que les jode? ¡Eso! Pues tú como ella, como la fraude. Pero tú sacando fraudes. Oye, qué buen es el león, hombre. Dientes, dientes. Tú como la fraude, pero tú sacando fraudes. Venga, chaval. Venga, ánimo, ánimo. Venga, venga. Sí, que sí. Que te veo y te cuento. Venga. Madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía. ¡Gracias!